La imagen original de la Virgen de Guadalupe, aparecida milagrosamente en la tilma del indígena San Juan Diego, el 12 de diciembre de 1531, se conserva hoy en su santuario de Ciudad de México, pero no muchos conocen que un pequeño fragmento se encuentra fuera del país desde hace ya casi 80 años. Se trata de un pequeño corte de media pulgada hecho en la tilma y se encuentra en una capilla dentro de la Catedral de Los Ángeles, en los Estados Unidos, que fue dedicada en 2012 por el actual arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez. El fragmento de la tilma es conservado dentro de un relicario de oro, incrustado en el corazón de una escultura de San Juan Diego. La reliquia fue obsequiada en 1941 por el entonces arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez y Rodríguez. A su par de la arquidiócesis de Los Ángeles, Monseñor John Joseph Catwell, luego de que este último dirigiera una numerosa peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la capital mexicana. Monseñor Catwell ayudó mucho a los católicos mexicanos durante la Guerra Cristera y a la persecución religiosa a manos del gobierno de México durante las primeras décadas del siglo XX, llegando a acoger en su arquidiócesis a sacerdotes que escapaban del país para sobrevivir. La imagen de la Virgen colmada de simbología que podría ser leída por los indígenas mexicanos impulsó la evangelización de México, facilitando en los años siguientes millones de conversiones. San Juan Diego fue canonizado en julio de 2002 por San Juan Pablo II. Oremos por los emigrantes mexicanos que llegan a tierras extranjeras como Estados Unidos. También oremos por aquellos emigrantes que salen de sus países por un futuro mejor. Pidámosle a la Virgen Santa María de Guadalupe que ore por todos los inmigrantes del mundo entero. Proteja a las naciones, proteja a las familias que se unen a su corazón y a su amor, al amor de la Madre, la Virgen del Tepeyac, la Madre de Guadalupe. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Ruega por todos los inmigrantes y sus familias. Hermanos, si te gustó este video, dale me gusta, comparte nuestros videos y únete a nuestro canal, suscríbete y dale a la campanita. Dios les guarde. Amén.